En la brutal batalla entre la ferocidad del perro Pitbull y la fuerza de la serpiente pitón gigante, nadie se atreve a predecir el resultado final. Pero el drama no reside solo en el feroz ataque, sino también en la forma en que se enfrentan las dos fuerzas de la naturaleza. ¿Qué pasará a continuación en este partido mortal? Estés donde estés, únete al documental de animales para decodificar el mundo salvaje a través del video. Estúpido Pitbull ataca a pitón gigante, ¿qué pasará después? Se puede decir que las serpientes son depredadores extremadamente crueles y de sangre fría. Cuando el hambre les apremia, no perderá ninguna presa que tengan delante, incluso la misma especie. No solo se abruman unos a otros con veneno, sino que también están dispuestos a luchar hasta la muerte con fuerza. Estos dos pitones se pelearon por un ratón. Al no poder atrapar a su presa, la pitón mató a su compañera mientras se tragaba un ratón. Finalmente, la pitón se los tragó a ambos al mismo tiempo. Aunque no son venenosas, las pitones se consideran las más fuertes del continente negro. Pensando que las pitones eran lentas y fáciles de intimidar, la hiena hembra embarazada atacó imprudentemente a una pitón que yacía en la hierba. La hiena fue inmediatamente estrangulada por la pitón y tragada en el lugar. Las serpientes venenosas tienen un veneno peligroso que puede matar a sus presas en poco tiempo. Incluso aquellas de gran tamaño y habilidades de caza profesionales. O las criaturas son consideradas las más rebeldes. Incluso los leones se aburren cuando se enfrentan, pero cuando se enfrentan a pitones... Son simplemente presas débiles, pero no existen la victoria absoluta. Enfríntate al perro, pero sí heroico. En cuanto lo vean entrar en el territorio de la manada... Rápidamente reconocerá el peligro y despertará su instinto protector. El fuerte ladrito del perro comienza como una advertencia... ...lo que hace que la serpiente se sienta asustada y ansiosa. Los perros pueden atacar juntos, creando una fuerza unida para enfrentarse a un enemigo común. Algunos perros pueden abalanzarse y morder serpientes. Las mordeduras del perro no solo causan daño físico a la serpiente... ...sino que también son una clara advertencia... ...para la serpiente de que este territorio es suyo... ...y que no está dispuesta a permitir que existan intrusos aquí. El peligroso ataque cuando un perro sujeta fuertemente a una serpiente... ...y le arranca la cabeza con un mordisco... ...muestra el nivel de determinación para proteger su territorio. Cuando un perro ataca a una pitón grande... ...puede ocurrir la situación contraria... ...en la que la pitón reaccionará atacando y enredando al perro. Las pitones usan sus músculos fuertes... ...y su estructura corporal flexible para constreñir al perro... ...causando dificultad para respirar... ...y dañando el cuerpo del perro mediante presión y constricción. La dramática batalla entre los valientes perros y la serpiente... ...no da señales de detenerse... ...lo que lleva a una lucha brutal sin precedentes. Se creó un círculo asesino... ...los perros se turnaron para entrar corriendo... ...como verdaderos guerreros. Las mordeduras olorosas con ataques desde todas las direcciones... ...hacen que las pitones no puedan esquivarlas. Intentó luchar contra la increíble fuerza de los perros... ...incluso en la naturaleza los perros salvajes... ...luchan constantemente con las serpientes por sus presas. Se producen enfrentamientos tensos cuando los perros salvajes atacan. Lucha con paciencia y ataques implacables para sofocar todas las amenazas de las serpientes. Pero el ataque del perro al bosque se convirtió en una peror respuesta. En el ambiente selvático... ...las pitones tienen la ventaja de atacar a cualquier presa que ingrese a su territorio. La pitona es sabia y flexible... ...estrangula rápidamente al perro... ...lo que hace que tenga dificultades para escapar del apretón que pone en peligro su vida. En un entorno riesgoso como la jungla... ...la agresión puede no ser suficiente para ganar todas las batallas. La pitón como arma poderosa. Es un enemigo formidable que está atendiendo trampas... ...y esperando una oportunidad para atacar. Estas pitones no se mostraron reservadas... ...sino que se prepararon para la venganza... ...y comenzaron una marcha brutal cuando fueron atacadas por el impala. La pitón se transforma en una bestia de presa... ...un cazador de impala de ojos fríos y decididos. Rastrea, captura cada rastro... ...y estudia cada escondite de impala. Comienza la venganza. El ataque se volvió fuerte e intenso. La pitón nunca dejó al impala ni un momento de paz. La pitón rápidamente reconoció el peligro... ...que representaba a los afilados cuernos de sus enemigos. Sus reflejos extremadamente rápidos... ...le ayudan a esquivar los ataques. En un momento oportunista... ...la pitón contraataca. Con velocidad y flexibilidad impredecibles... ...la pitón ataca con sorpresa y absoluta confianza. Al envolverse fuertemente... ...y morder la región del cuello del impala... ...intenta derrotar a su presa... ...y ponerse en una posición de control. La relevancia de la pitón... ...hace imposible que la presa escape de la trampa. Los ataques masivos y feroces... ...se convirtieron en una barrida imparable. Impala intenta contraatacar... ...pero no puede escapar del terror de la pitón. Las espirales de la pitón... ...son como espirales de impala... ...y presionan el cuerpo de la presa. Los ojos de impala... ...se llenaron de miedo y desesperación. La última luz de la existencia... ...parecía apagarse. No pudo resistir la asfixia. El cuerpo del impala se debilitó... ...y las articulaciones comenzaron a desintegrarse. La pitón no le da al impala ninguna indulgencia. Su abrumador poder se convierte en un símbolo... ...de absoluta crueldad. Impala intenta luchar... ...pero todo su poder es aplastado... ...bajo la feroz presión de la pitón. Mientras la brutalidad de la pitón aún persiste en el aire... ...una inteligente hiena percibe la oportunidad de arrebatar su presa de las manos del gobernante. Apareció como una silueta inesperada... ...sus ojos rojos anhelaban a su presa. La hiena ya no es una bestia cualquiera. Ha aprendido a afrontar los rigores de la vida... ...aprovechando cada oportunidad para sobrevivir. Se dio cuenta de que el agotamiento del impala... ...este era el momento perfecto para arrebatarle el manjar de las manos a la pitón. Rápidamente se apresura a atacar para llevarse a su presa. Con la ferocidad mostrada en el ataque anterior... ...la pitón está constantemente desplegando todo su poder. Cuando el impala ya no estaba vivo... ...comenzó a atracarse a su presa. La flexibilidad de su cuerpo permite la expansión de sus presas. Aunque el impala era grande y estaba lleno de obstáculos... ...la pitón no tuvo problemas para sumergir la cabeza de su presa dentro de su garganta. Con cada gesto lento y preciso... ...la pitón se traiga a cada parte de su presa... ...desde la cabeza hasta los pies. Este proceso puede tardar un poco dependiendo del tamaño del impala. La flexibilidad del cuerpo de la pitón le permiten adaptarse a la forma de su presa. La pitón, un monstruo poderoso y versátil, es uno de los reptiles más grandes del mundo. Sus grandes cuerpos son un monumento a la sed de la sangre y la explotación. Cuando las pitones se arrastran hacia una zona de caza, ninguna presa puede escapar de su alcance. El león, rey de la sociedad animal en África, no es menos cruel. Los leones suelen reunirse y cooperar como una fuerza especial cuando llevan a cabo la persecución. El león macho, con sus dientes afilados, se apresura a morder empujando a su presa a una situación desesperada. Las pitones y los leones son monstruos de pesadilla. Una pitón disfrutando de sus frutos. La presa es tapada por la pitón dentro de su abdomen. Deja sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. No dudes en hacernos preguntas, Sueck resolverá tus dudas. Desde los arbustos, los leones aprovecharon odio. No olvides darle un me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando más videos interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. La pitón no tuvo oportunidad de contraatacar cuando los leones la mordieron. El dolor trasciende todos los límites. Quizás la pitón esté planeando una venganza. El león, el hijo del rey de los mil, se ha estaviado en el territorio de la mamba negra sin siquiera saberlo. Mientras descansa pacíficamente, está indefenso. Mamba negra, observa atentamente al león, corre a la velocidad de la luz escupiendo veneno al león. De repente, el león se convirtió rápidamente en presa de la mamba negra. Poco a poco, el león empezó a vivir momentos de dolor y desesperación. La mamba negra se acercó al debilitado león y comenzó a atacar de nuevo. Esta vez, volvió a morder la cara del león, confirmando que la presa estaba muerta. No es solo un choque entre leones y pitones. El leopardo, con su sofisticación y velocidad, apuntó a una pitón que no era demasiado grande y no podía reaccionar rápidamente. Se produce un ataque. El león es decidido y valiente. Atacó brutalmente a la pitón sin dar la sorpresa a la oportunidad de contraatacar. Al final, el leopardo ganó y la pitón parecía no tener ninguna posibilidad. Anaconda es una de las especies de pitones más grandes y aterradoras del mundo y se ha convertido en un símbolo de la brutalidad y crueldad del mundo natural salvaje. La anaconda suele vivir en ambientes de agua dulce, aunque no son animales agresivos Son cazadores temibles y utilizan la fuerza de sus grandes cuerpos para constreñir los cadáveres de sus presas. La anaconda puede comer presas grandes como ciervos, jabalíes e incluso búfalos. Los leones, los reyes de la sociedad animal en África, pueden derrotar a muchos depredadores diferentes, pero cuando se enfrentan a una serpiente venenosa, saben que deben ser cautelosos y prudentes. Y león sabe que las toxinas y el veneno de la serpiente pueden tener consecuencias aterradoras. Desafortunadamente, mientras estaba distraída, la ágil y sofisticada serpiente aprovechó esta oportunidad y roció veneno en la cara de león. El dolor rápidamente abrumó al león al sentir acercarse al frío de la muerte. El veneno de la serpiente entra en el cuerpo de león provocando dolor e impotencia. El león luchó en un último esfuerzo por reprimir el dolor y resistir la brutalidad del veneno. Pero poco a poco, la debilidad empezó a abrumarse. El fuerte cuerpo de león se volvió indefenso y doloroso y la vida se desvaneció gradualmente. El león ya no puede resistir ante el veneno que se esparce por su cuerpo. Olvida su fuerza y su orgullo y, en cambio, se hunde en la debilidad y la pérdida de la esperanza. Al tocar accidentalmente pitones y serpientes, los leones sufrían peligros impredecibles. ¡Atención! La pitona africana es la serpiente más grande de África. Estas serpientes grandes y voluminosas pueden crecer hasta 33 pies en largo y pesar 250 libras. A diferencia de otros depredadores, las pitonas deben ser independientes desde su nacimiento. Sus habilidades de caza están disponibles desde una edad temprana. No solo famosas por su peso y tamaño, las pitonas africanas siempre aparecen y causan muertes brutales. Con destreza y silencio, las pitonas hacen perder la guardia a sus presas. Después de atacar a su presa con un poderoso mordisco, la comprime hasta matarla, luego abre la boca y la traga. Se trata de una pitona extremadamente agresiva, lista para atacar cualquier cosa que se mueva frente a sus ojos. Incluso presas varias veces más grandes que ellos no pueden escapar de la muerte cuando se envuelven fuertemente provocando asfixia y deglución. Esto muestra la increíble elasticidad de los músculos en la mandíbula de la pitón gigante. Pero parece que tales hazañas han hecho que esta pitón se sienta demasiado confiada. Todos los errores surgen del hambre fuera de control. La guerra de caza nunca ha sido fácil con los animales salvajes. La pitón no es una excepción. En un campus universitario de Singapur, una cobra real lucha contra una pitón. La situación se volvió tensa cuando estos dos tipos pelearon duro. Pitón usa la misma fuerza para apretar la cabeza nerviosa de la cobra para no darle a la cobra real la oportunidad de rociar veneno. Por tanto, la pitón tiene una ventaja en este peligroso enfrentamiento. Cuando vio la aparición de la cobra real, la pitón se volvió feroz y asustó a la cobra real. Porque sabe que si no puede ahuyentar a la cobra real se convertirá en su presa. Las pitones son serpientes mucho más grandes en comparación con las cobras reales, pero todo ese tamaño puede suponer una desventaja en lo que respecta a la velocidad. Las pitones tienen una velocidad máxima de una milla por hora, lo que no les ayuda a contrarrestar la velocidad de deslizamiento de 12 millas por hora de la cobra real. Por tanto, la inteligencia es necesaria. Una sola mordedura de cobra real puede matar a un ser humano en 30 minutos. Un veneno extremadamente poderoso afecta directamente el sistema nervioso de la presa y mata a los animales grandes con un solo mordisco. Solo un poco de veneno puede paralizar a la presa. La cobra real inyectó una neurotoxina mortal a la pitón sorprendida con la guardia baja. Luego se tragó la pitón directamente en su estómago. En la ciudad de Nakon, Sittamarat, en el sur de Tailandia, la gente registró una veros lucha entre la cobra real y la pitón. Uno que lucha por la vida. Uno está tratando de satisfacer su propia hambre. Comenzaron la batalla desde los arbustos y luego se sacaron unos a otros al borde del camino. La pitón envolvió su grueso y pesado cuerpo alrededor de la cobra real tratando de apretar a su oponente. Mientras tanto, la cobra ataca continuamente el cuello de su presa para inyectarle veneno. Al final, la pitón no pudo resistir y escapó de la persecución del enemigo. Se convierte en comida para el cazador. La comida es siempre la máxima prioridad para todos los animales. Los cocodrilos están listos para derribar cualquier presa que aparezca frente a ellos cuando tienen hambre. Aunque las pitones tienen la capacidad de conseguir a sus presas con su cuerpo, no tiene ningún efecto cuando se encuentran con cocodrilos. Con dientes afilados, los cocodrilos tienen la mordida más fuerte jamás vista en un animal vivo. La guerra nunca ha parado, la pitón tiene que encontrar comida, no hay manera de que pueda parar por miedo. La ferocidad de las pitones cuando caza provienen de la forma en que buscan activamente a sus presas. Como cazadores de emboscadas apuntando a los leopardos. Pero habiendo sido detectados por los leopardos, las pitones actuaron rápidamente intentando atacar, pero este ataque no es para cazar sino para escapar. Por supuesto, el leopardo no es una presa a la que rendirse fácilmente. Rápidamente escapa al control y hace esta un golpe fatal al enemigo. El leopardo mordió con fuerza la cabeza de la pitón gigante. Dolorida, la pitón gigante se dobló para sostenerse y soltar al leopardo. Elegir al oponente equivocado le costó. Esta vez eligió presas más pequeñas y débiles para cazar, pero aún así sufrió mordeduras directas en la cara. La lucha se volvió impotente. Después de ataques fallidos, la pitón finalmente se ganó una gran comida. Una vez que la presa ingresa al estómago a través de sus mandíbulas especiales, su sistema digestivo funcionará. Sus jugos digestivos pueden descomponer todo el animal dejando solo los huesos de la cadera, el pelaje y las pezuñas. Por tanto, es bastante normal que puedan tragar animales con cuernos. Cuando están llenas, las pitones apenas pueden luchar y pueden perder la vida. Esta pitona acaba de pasar por el proceso de tragarse un gran antílope, pero lamentablemente los leones lo descubrieron. Inmediatamente, después de que la pitón terminó de tragar a su presa, el león atacó y se la comió. La naturaleza salvaje actúa por sí sola, aquí no existen reglas claras. Los fuertes son los que sobreviven hasta el final. Aunque tienen músculos fuertes, las pitones no tienen dientes ni garras. Una vez que el ataque falle, pagarán un alto precio. El precio de los errores es la vida. Deje sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios, no dudes en hacernos preguntas, Swag resolverá tus dudas. Espero que la información anterior les sea útil, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando más videos interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Bienvenido al emocionante y dramático mundo salvaje, donde existen guerras brutales y persecuciones interminables. Descubramoslo en Documental de Animales, suscríbete y activa las notificaciones para actualizaciones diarias más rápidas en nuevos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!